Es la primera vez que Jujuy va a ser sede a nivel nacional de un torneo de esta envergadura y más de Mami Hockey, porque es la primera vez. En cuanto a lo que significa todo este evento, importante la cantidad de equipos que llegan a distintos puntos del país, de acá de la provincia, de Palpalaz, ¿cuántos son? Y mira, nosotros en Jujuy, las Mami Hockey, somos 11 equipos, de los cuales 5 son los que van a participar acá, porque son distintas categorías. El torneo que se realiza acá en Jujuy es categoría menores junior, o sea, de 30 años a 43. Nosotros, por ejemplo, somos del equipo, yo soy del equipo de constitución de acá de Palpalaz, y nosotros vamos a categoría intermedia, que es en misiones, en la primera semana. Bueno, arrancan entonces con esto, acá en la ciudad de Palpalaz, ¿cuál es el cronograma que se tiene? Y mira, tenemos, debido a la cantidad de equipos que hay, tenemos cuatro sedes. La sede principal es la sede de la ciudad de Palpalaz, la cancha de Carlos Cancián, la cancha sintética va a ser la sede principal, y donde se va a jugar la final de la Copa de Oro, porque hay tres copas debido a la cantidad de equipo, y de acuerdo a eso, se hacen Copa Oro, Plata, Bronce y Cobre. Nosotros, como tenemos 37, se va a hacer hasta la Copa Bronce. Palpalaz es sede de la Copa de Oro, va a ser. Suri va a ser, se va a jugar la segunda parte de la Copa de Oro, San Pedro se entrega Copa de Plata, el domingo, y en la soñada, en Libertad del General San Martín, se va a entregar la Copa de Bronce. Todo esto se va a estar desarrollando en lo que es justamente la cancha de sintético que se tiene acá en la ciudad de Palpalaz. Exactamente, acá en la cancha sintética de Palpalaz. Así que para Palpalaz va a ser algo que realmente va a favorecer en cuanto al comercio, hotelería, gastronomía, y bueno, hoy en día, como está todo, la verdad que espero que todos puedan aprovechar. Este deporte en Mami Hockey, que nació hace más o menos aproximadamente 14, 15 años, fue en realidad creado por la profe Adriana Vázquez. Y ahí empezamos, somos un grupo de mujeres que nos fuimos, el primer equipo fue de Sapla, que yo estaba ahí con el equipo, y empezaron así a desmembrarse y a crearse un nuevo equipo. Así que ahora ya somos 11, ya tenemos nuestra propia asociación de Mami Hockey también, con personería jurídica y todo. Bueno, reiterar entonces lo que significa el evento, ¿cuándo va a estar iniciando? Y bueno, están todos invitados el jueves 6 a las horas 19.30 en el Estadio Olímpico.